Para mí sería un héroe, creo que su alma es muy milagrosa. Yo soy un marxista, él es un marxista, es un lugar común. La cosa que ha logrado es increíble. El marxista, él es un marxista. El marxista, él es un marxista, él es un marxista. El marxista, él es un marxista, él es un marxista. Hay personas que tienen que viviendas entradas, que si tuviera que verlos, la primera persona que tiene que ser un marxista, es un marxista. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 4, 5, 5. 5, 4, 5. He loves freedom. In some way I do it.